Son muchos los colombianos que aún no han podido tener su vivienda propia. Esta situación se debe a los altos intereses y requisitos que solicitan las entidades para acceder a los proyectos de vivienda. Por esta razón, el diputado de Buga, Mario Germán Fernández de Soto, propone al Ministerio de Vivienda una posible solución a esta situación y que así las personas de bajos recursos puedan acceder a estos proyectos de vivienda. He presentado una iniciativa al nuevo ministro de Vivienda, doctor José Luis Correa, para poder generar menos interés a través de una tasa preferencial de interés para los estratos bajos que deseen adquirir una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario. Según manifestó el diputado de Buga, Mario Germán Fernández de Soto, actualmente una vivienda de interés social es alrededor de los 150 millones de pesos, pero las tasas de interés cada día son más altas y esta situación genera que las personas de estratos 1, 2 y 3 tengan mayor dificultad para acceder a estos proyectos. Una iniciativa en el mejor ánimo de poder tener una tasa preferencial por parte del Banco de la República para que el gobierno sustente cómo es importante la construcción de vivienda y cómo darle más oportunidades a quienes hoy no tienen vivienda para que puedan acceder a un hogar. En este momento, los colombianos necesitamos promover la vivienda, porque con la vivienda tenemos empleo, con la vivienda tenemos desarrollo social. Y por supuesto, como dice un adagio bellísimo popular, quien no tiene vivienda realmente es un verdadero pobre. Y tener vivienda no es una riqueza, pero no tener vivienda es una gran pobreza. Con ese proyecto, el diputado Mario Germán busca que el gobierno nacional regule las tasas de interés. Lo que queremos decir es que hoy necesitamos estimular la oportunidad para que las tasas de interés para estratos 1, 2, 3 y 4 no sea la misma tasa de interés como cuando uno, por ejemplo, va a comprar un televisor con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque necesitamos estimular la construcción de vivienda para que tengamos un verdadero desarrollo social y económico. La vivienda es fundamental. Hoy tenemos en el Valle del Cauca más de un millón de déficit de vivienda y hoy lo que necesitamos es darle a los vallecaucanos mejores oportunidades para que puedan tener vivienda propia. Mario Germán Fernández de Soto señaló que el gobierno nacional continuará con el proyecto de Mi Casa Ya. Significa vivienda o un regalo del Estado para que podamos acceder de manera más económica a una vivienda. Claro, la gran dificultad es la cuota inicial. Hemos venido diciendo que las cajas de compensación familiar que tienen como principalísimo interés el bienestar de las familias puede aportar, por ejemplo, entregando un recurso como parte de una cuota inicial a quienes deseen adquirir vivienda. Ese es un trabajo que tenemos que adelantar, en el que tenemos que integrarnos con las cajas de vivienda y para poder trabajar de la mano realmente de quienes hoy necesitan una vivienda propia. El asambleísta hace una propuesta donde se beneficien las personas que por causas de fuerza mayor no puedan tener un ahorro. El gobierno nacional, departamental y municipal debe tener una formulación especial. Cuando una persona no tenga, por ejemplo, una cuota inicial porque no puede ahorrar, porque le queda muy difícil, hay un mecanismo especial que podríamos adoptar y es que el departamento o el municipio pueda entregar una cuota inicial como un subsidio del municipio del departamento para poder generar una vivienda que le dé y que proporcione condiciones a los hogares vallecaucanos. Si un alcalde, si una gobernadora o un gobernador del departamento le entrega a una persona de estrato 1 o 2 el valor del subsidio y ese subsidio queda como el subsidio del departamento, evitamos que la persona no pueda realmente adquirir vivienda por el hecho de no tener la cuota inicial. Lo que estoy proponiendo es muy sencillo, la alcaldía o el departamento entregue como subsidio la cuota inicial para que quien no la tenga ahorrada pueda acceder a un subsidio de vivienda y le quede más fácil poder pagar un valor económico de 140, 150, 170 mil pesos como valor mensual de estar pagando su casa propia y no tener que botar al aire su dinero pagando un arrendo cuando realmente no lo está haciendo sobre una vivienda propia. Mario Germán Fernández de Soto también hizo referencia a la situación que a diario tienen que pasar las personas que buscan casas en alquiler. En ciudades como Buga, Tuluá, Andalucía, San Pedro, en general, en el centro del Valle del Cauca, se volvió muy costoso arrendar una vivienda. En primer lugar, las inmobiliarias cobran por un estudio, piden un depósito de más del 70% de un canon para poder arrendar la vivienda, ponen condiciones como no tener niños, como no poder tener mascotas, entonces hay que tener vivienda propia. Este gobierno sigue implementando políticas de subsidios y lo que tenemos que hacer es bajar las tasas y generar oportunidad para quienes no tengan la cuota inicial para adquirir la vivienda, para que a través de los municipios o los departamentos, el gobierno departamental, por ejemplo, pueda entregar un valor de subsidio correspondiente a la cuota inicial para que quien vaya a adquirir una vivienda ya tenga la tranquilidad de que tiene su cuota inicial y cuando le entreguen su vivienda nueva la pueda disfrutar pagando un canon de 150 mil, 200 mil pesos, ya no como valor de arrendamiento, sino como cuota para poder tener su vivienda propia. Necesitamos que el Valle del Cauca sea un valle de propietarios, un valle donde cada quien tenga vivienda, porque como muy bien se dice, tener vivienda no es riqueza, pero no tener vivienda si es mucha pobreza.